Trata de pelear con el agua M Come on baby, come on ¿Qué va a ser acá ustedes? Tienen que comer ¿Plomo? Quiero ganar la última, loco A todo o nada Hay uno ahí adentro, eh No tiré casco ese tipo Ese tipo no tiré casco, gente Por eso lo maté tan rápido Vieron la importancia del casco, ¿no? Que te dan un tiro random Como fue el mío de recién Un tiro random Que te ponen Y te matan, boludo Por no tener casco Porque yo full altié Y un tiro le pegó justo, boludo Queda uno más Aunque... Tiene flechas Tenía flechas El tipo andaba con una fallesta, boludo Andaba con una fallesta el tipo, boludo Tengo un coche de poli Oh, esta partida arranca re bien, boludo Uy, se dieron matraca acá atrás ¿Qué hay? ¿Y allá qué hay? ¿Qué carajo es? Construcción Podemos ir a construcción A buscar a gente Hola Hanime Ronda el peligro en construcción El problema es saber ¿Dónde están los tipos? Tenemos para hidro, gente Para asegurar esta partida Buah, yo no veo a nadie, loco Yo... Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Oh, let's go, 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 let's go Bien, bien, bien Ballesta también tiene este tipo Pero que le pasa a la gente Como van a agarrar Ballesta La Ballesta en el pug Tiene que ser muy bueno, muy bueno para usarla Es que capaz la gente no sabe Y agarra la Ballesta Lo vieron, ¿no? Había un pequeño Pusmón por ahí ¡Holy shit! Zona vertical necesito, amigos Yo sé que me explota una bomba, ¿eh? Empecé lo pueden descargar por Steam o Epic Store Y no se olviden de usar mi código de creador Loopower, chicos Bueno, acá no lo ven en TikTok Pero en Kik está arriba mío El otro día me fijé Más de 800 personas tienen mi código de Puggy, gente O sea, es una banda Muchísimas gracias Ya pasó la locura de las bombas Ahora vamos a patrullar Tendría que cargar combustible, ¿no? Esa camionita Esa camionita, gente Es que me la van a poner Voy a cargar combustible Y me la van a poner ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Hasta la sirena me anda ahora Opa, para, para Se cayó Se cayó el pelotudo Se cayó bajo el agua Por el agujero se fue El pelotudo Se cayó por el agujero Quiero cambiar la Beryl, chicos Está muy imprecisa con esta vertical Con la angular Se cayó otro Se cayó otro Por el agujero, amigo Pero son estúpidos Se cayó otro Por este agujero, boludo No, 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 no No tiene sentido No tiene sentido, boludo No tiene sentido, boludo Estaré Por el agujero Sí, es Dios, mi amigo. Casi me mata, eh. Chicos, voy a ir con AKM. Me siento muy lenta la Beril. Casi me mata. Es que él se quedó sin cargador y le venía uno para atrás. Dios, qué peleas. Creo que debo dos aguitas. ¡Police! ¡Aca te que police! ¡Clic, clic! ¡Aca te que police! ¡Police! No sé dónde fue para este tipo. ¡Wow, wow, wow, amigo! Perdí la camioneta, chicos. ¡Shit! Perdí unas cinco estrellas la camioneta. Las cinco meclametas y perdí unas estrellas. ¡Ay, te di todas las bolas, boludo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿No vieron, no? Tengo pocas balas. ¿Todo de pelearle con el AUM? ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Hit tu papá! ¡Hit tu! ¡Le volé la cabeza! ¡No! ¿Qué me estás contando? Otro hidro, boludo. ¿De verdad? ¡No! ¡No, amigo! ¡Pero hoy el juego está de mi lado! ¡Se murió los dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sorribro! ¡Quedan ocho, chicos! ¡No la tengo que manquear! ¡No la tengo que manquear, perros! ¡Es el que matamos con headshot! ¡Todo esto está libre! ¡O que haya uno tirado, eh! ¡No me la tengo que confiar! ¡Que puede ser! ¡Pero por ahora está todo libre! ¡Cierre decidimos, gente, sí! ¡Gente, a la derecha, a la izquierda, mini! ¡Derecha, car! ¡No, amigo! ¡Qué cierre difícil! A ver, podemos partir de acá, para mí, ¿no? ¡Dios! ¡No me la quiero jugar! ¡Está difícil todas las posis, gente! Para no estar acá arriba, ¿no? El tipo este Quedan cinco Derecha, el car La izquierda, mini, no sé si murió Lo veo ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió ese tiro de AWM? ¿Le habré pegado en el cuello? Nah, ese chabón tiene un dios aparte, boludo ¿Le habré pegado en el cuello? Le pegué en el cuello, 100% Pensé que era alguien ¡Dios, me salto la bala! ¡Me había salto la bala, chicos! ¡Me quedan tres! ¡Ay, la zona! Ok, vamos a mover nosotros 15 segundos Me clavo de ida, chicos ¿Qué? ¿De dónde salió ese gente? ¿Lo vieron, no? ¿De dónde salió ese tipo? Gente, cayó el cielo ese tipo A la primera que se encuentren estos Cierra para mí Quedan dos, amigo Sí, sí Vamos a ver la rep de ese tipo Pero... ¡Bua, boludo! ¡Qué manera de regalarme Aitro Esta partida, amigo! Están todos arrastrados Los que quedan Todos, todos, todos ¡No! 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 ¡Dale, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que justo se me desconecta! ¡A ver! ¡Al último momento, boludo! ¡Casi pierdo la partida Porque se me desconecta, boludo! ¡Madre mía! ¡Qué partidón! ¡Boludo, se desconecta internet En dos segundos, boludo! ¡Casi! ¡Me muero! Digo, partidaza Partidaza, papá Con tiro en la cabeza Con AWM Movimiento ¡Bam! ¡Sí, sí, sí, sí! En el chat Por favor Se llena el chat A sí, sí Se llena el chat A sí, sí Porque Amigo Amigo ¡Qué partidaza, loco! Y tenemos un tiro Digno Digno, loco ¡Tú es chiquilarda, papá! ¡Pero mirá qué es esto! ¡Papá, somos buenísimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!